En Linux Debian se instala un escritorio ligero como XFCE o LXDE, normalmente se instala la IDM, que es esta pantalla de bienvenida en que debemos ingresar el usuario y la contraseña antes de iniciar sesión. Y durante la instalación de Linux Debian no da la opción de configurar para ingresar a la sesión en forma automática, es decir, sin pedir la contraseña, como si lo hacen Ubuntu o Linux Mint, por ejemplo. Así que lo que tengo es esta ventana de la IDM en que tengo que escribir tanto el usuario como la contraseña para poder ingresar a mi escritorio. Y debo escribirlos ambos, tanto el usuario como la contraseña. Estoy en Linux Debian 11 Bullseye y con el comando cat slash etc slash x11 slash default display manager, verifico que tengo efectivamente la IDM como el display manager. Para tener el ingreso automático entonces debo modificar un archivo de configuración de la IDM. Este archivo está en la carpeta slash etc slash la IDM. Y el archivo se llama precisamente la IDM.conf. Tengo que modificar estas dos líneas. Aunque antes de hacer la modificación del archivo saco una copia con sudo espacio cp. Y ahora sí, para modificarlo lo hago con sudo espacio nano. ¡Suscríbete al canal! Y le quito los comentarios a estas dos líneas. Y en la línea del autologin user pongo el usuario que quiero que ingrese en forma automática. Y en la segunda línea, en la línea del timeout, lo puedo dejar en cero o puedo poner algún valor en segundos por si quiero dar un tiempo de espera. Ahora, si reinicio, ya ingreso en forma automática a mi escritorio LXDE. Si yo quisiera cerrar sesión y cambiar de escritorio, por ejemplo, LXDE cambiar a XFCE. Observen que tengo que ingresar tanto el usuario como la contraseña. Y es que en Linux Debian está configurada la opción de ocultar los nombres de los usuarios disponibles. Si yo quisiera que apareciera o que se muestren estos usuarios disponibles, tengo que modificar otro archivo. Y este archivo está en este directorio, que sería slash user, slash share, slash laidm, slash laidm.conf.d Y el archivo que debo modificar es 01 barra abajo debian.conf. Y aquí, en esta línea, tengo que cambiar el valor de TRUE a FALSE. Y tengo que reiniciar de nuevo para que los cambios surten efecto. Y aquí, en esta línea, tengo que cambiar el valor de TRUE a FALSE. Y aquí, en esta línea, tengo que cambiar el valor de TRUE a FALSE. Y aquí, en esta línea, con chiapas, vas a tener un corazón. Y aquí, en esta línea, tengo que cambiar el valor de TRUE a FALSE.